Hola Tatengues, estamos de fiesta Y no saben la banda que me traje ¡Vamos! ¡Para que lo gocen! ¡Todo el pueblo Tatengue! ¡Vamos unión carajo! Y dale, dale, dale unión Y dale, dale, dale unión Y dale, 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 tante, dale, dale Tante, dale, dale unión Y dale, dale, dale unión Y dale, dale, dale unión Y dale, 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 tante, dale, dale Tante, dale, dale unión Y el sentimiento Tatengue Lo que me trae porción y la boca carta y dice dale Y dale, dale, dar unión Soy de la Dengue, soy de la Dengue, da Dengue yo soy Soy de la Dengue, soy de la Dengue, da Dengue yo soy Soy de la Dengue, soy de la Dengue, da Dengue yo soy Pertenece a Dengue, da Dengue yo soy de la Dengue, siempre estamos Glorios 89, Luchy Flores, Diego Marisone, la banda del Oso Mario El Pozo y San Antonio Dengue Cantamos todos fuerte como dice Música Música Música